El último trabajo, el arpista ciego, que él subtitula Una fantasía del reinado de Tutankamón. Tutankamón que volvió al politeísmo de los dioses, ¿no? Y entonces los dioses están como, bueno, como por andar por casa y hablan, desde luego, con un desparpajo que no se corta en un pelo, la verdad, ¿eh? Hay una diosa que... Tiene un lenguaje un poquito fuerte, ¿eh? De copla, de copla, de copla. Hay una diosa, la diosa Neís, que le puse peineta y mantón, digo, pues... Sí, sí. Sí, un poco para darle esto, ¿no? Es decir, porque para los dioses, insisto, como había dos mil y pico... De dioses, dos mil y pico de dioses. Por un decir, ¿no? Pues entonces, para un antiguo egipcio, esto era una relación cotidiana la que establecían con los dioses. Pues te diría que un poco, sería un poco como la relación que en Andalucía tenéis con las vírgenes, ¿no? Sí. Cuando en Semana Santa... Que le decimos bonita, guapa... No, de todo, de todo. Y una vez, yo una vez recuerdo la Macarena, que ya la vi como que sería a las cinco de la madrugada, iban ya los armados, así que no podían más y todo eso. Y entonces, la verdad, pero la gente que le gritaba, guapa, tía, buena... Claro, a mí me parece fantástico. Y al foráneo se queda con la cara un poquito como diciendo, bueno, ¿qué le están diciendo? Claro, pero tú imaginas... A la Virgen. De repente... Pero no es falta de respeto, lo sigues quedando incluso a mí. Claro que no, claro. Y aquí, como en este libro, ¿no? Al contrario, es mucho cariño, ¿no? Entonces, digo, es la misma relación, ¿no? La misma relación que se establece entre las vírgenes en Andalucía, es la que se establece aquí entre los dioses. Sí que es verdad, sí que es verdad. No se me había ocurrido a mí esa comparación, pero sí que es verdad, que tiene mucho. Bueno, si usted... Yo me acuerdo que hay una copla que la cantaba Juana Reina, creo recordar, que tienen un pique en la Macarena y la Esperanza, de Triana. Tienen un pique, a ver de cuál es más guapa. Y era una copla preciosa y es un poco eso, ¿no? De que, bueno, hay dos vírgenes diciendo que yo soy más guapa porque tengo las trenzas más...